qué tal amigos el día de hoy aprovechando que se le está cambiando el motor a esta Ford Ranger quiero mostrarles la bomba de aceite es muy importante saber la ubicación de la bomba de aceite algunas personas no saben entonces nos preguntan en el canal y aquí les vamos a estar mostrando la bomba de aceite si pueden notar el motor está aquí ya quitado de la Ford Ranger y aquí ustedes están viendo la bomba de aceite esta es la bomba de aceite la encargada de mantener la lubricación dentro de nuestro motor que la bomba de aceite se encuentra debajo del motor para poder acceder a la bomba de aceite lo único que debemos de hacer es quitar el cárter el cárter aquí lo estoy mostrando eso se debe de quitar y ya podemos tener acceso a la bomba y de esa manera se puede cambiar la bomba de aceite si es necesario es muy importante saber que esta bomba esté trabajando bien porque de eso depende la lubricación interna de un motor también hablemos un poquito de cuáles serían las fallas que puede dar una bomba de aceite lo más probable es que el primer síntoma sea el indicador de la luz de aceite en el tablero que se enciende para alertar de que hay un problema aún así esto no siempre es el caso muchas veces nada más está dando mala información pero es muy importante no ignorar la luz normalmente si la luz de aceite se prende es una indicación de que la presión de aceite es bar esto no es algo automático de que tiene que tener un problema la bomba de aceite ya que también podría haber una fuga podría estar quemando aceite el problema se puede resolver comprobando con la varilla medidora ya que agregándole aceite si el aceite el nivel del aceite está abajo si la luz persiste se pueden verificar otros síntomas como son que haya baja presión si una bomba está defectuosa perderá la capacidad de bombear aceite adecuadamente a través de su sistema y esto puede dar como resultado una baja presión de aceite que podría conducir a daños mayores en el auto entonces también podría haber aumento de temperatura en el funcionamiento del motor recuerden que el aceite reduce la fricción en las partes del motor lo que a su vez mantiene las temperaturas reguladas mientras el auto está en funcionamiento cuando el flujo de aceite se reduce el motor las piezas no permanecen correctamente lubricadas y por lo tanto se pueden calentar el aumento de la fricción conduce a mayores temperaturas y posiblemente a más problemas en el futuro entonces por eso es muy importante verificar que la bomba de aceite esté en buen estado especialmente si se nos está aprendiendo la luz del aceite también otra cosa que podría pasar son que pueden haber ruidos los elevadores hidráulicos de un auto son una parte importante de la operación de un motor estos elevadores hidráulicos son prácticamente silenciosos pero cuando se corta el flujo de aceite los elevadores comienzan a hacer ruido y se desgastan de manera desigual entonces a cambiarlos después es extremadamente costoso es muy importante que estos elevadores estén adecuadamente lubricados además de los elevadores hidráulicos el tren de válvulas puede comenzar a hacer ruido si la bomba de aceite comienza a fallar esto incluye la varía de empuje los sellos y las guías de las válvulas todas estas piezas también dependen de lubricarse adecuadamente y una bomba de aceite efectuosa puede generar mucho ruido adicional al sistema del tren de válvulas si la bomba comienza a hacer ruido esto es el resultado del desgaste del mecanismo de engrenaje interno cuando comienza a fallar la bomba de aceite puede hacer un poco de ruido o bastante ruido dependiendo que tanto haya sido el desgaste por último es poco probable que las personas que son dueñas de autos experimenten alguna vez una falla en la bomba de aceite pero si alguna vez se experimentan algún problema en la bomba de aceite pues ya más o menos aquí les mencionamos las fallas y síntomas que puede dar una bomba de aceite y mal estado ok amigos espero que la información les sea de utilidad es muy importante estar informado algunas personas por falta de información son engañadas son estafadas entonces es importante conocer los componentes de nuestro motor de nuestro auto para que si tiene alguna falla nosotros sepamos qué problema tiene y cuánto puede costar el costo por reemplazar la bomba de aceite puede ser de 150 a 450 dólares dependiendo del auto al que se le está cambiando la bomba esto sería sólo mano de obra más la bomba como les digo dependiendo del auto así ese será el precio de la bomba de aceite así que es importante que ustedes sepan esta información y como siempre les invito a que comenten a que compartan el vídeo a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y